Mide tus pasos, porque no voy a permitir que mi hija tenga por padrastro a un hombre que no lo merezca. Mira, de mi hija me encargo yo. Y yo no la voy a dejar crecer en un ambiente que no sea absolutamente moral. Octavio, decirme tú a mí eso, por favor, no me hagas reír. Lo que no ocurre en años, puede ocurrir en un día. No tienes ningún derecho a inmiscuirte en mi vida ni en mis asuntos, ya estuvo bueno. ¿Me permite intentarlo? Perico, ¿les sirve de modelo a esa mujer para un cuadro que está haciendo? ¿Ah, sí? Sí, pero su principal objetivo es tenerlo entretenido en lo que ella lo utiliza. Ah. Me explico. No sé, lo que pasa es que no es difícil deslumbrar a un muchacho inocente, ¿verdad? No sé. Perdón, Abraham. No te rompa. ¿Qué haces aquí? ¿A qué viniste? Pasaba por casualidad y... ¿Podemos hablar? ¿Me permite, Álvaro? Perdón. Por supuesto, faltaba más. Por favor, perdón. Gracias. Perdón, perdón. Gracias. 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 ¿Y ahora qué se te atoró? ¿Por qué estás molesta? No. ¿Acaso es porque no quieres disgustar a tu ingeniero? Eso es algo que no te importa. Dime qué quieres. He estado pensando en ti y en tu problema. Pues dijiste bien, mi problema. No, también es mío, porque te recuerdo que tenemos una... Mira, hazte la idea que la niña no existe. Sí existe. Octavio, no uses tu paternidad como un pretexto, por favor. Dios, no puedo dejar de pensar en ti y lo que te ocurre. Piensa todo lo que quieras, pero a mí no me molestes. Mira, yo quiero seguir mi camino sola. O la compañía de quien yo elija. Mira. Es que ya la elegiste. Octavio, mi amor. Aquí tampoco está. ¿Dónde pudo haberse metido? La salvaje ahorita está en una cafetería del pueblo con ese ingeniero. Aunque mi marido quiso disimular que le molestó. Como no sea lo que estoy pensando. ¿Puede ser que ya haya elegido? ¿Tienes algo en contra de eso? No, pero sí quiero decirte que... Mira, tengo mi visita desatendida. Se me hace de muy mala educación, así que termina de una vez, Octavio. ¿Qué quieres decirme? Está bien. En cierta forma me siento responsable de tu ruina. ¿Eso por qué? Porque puedes pensar que cuando te vendimos el rancho Narváez, ya sabíamos que iba a ser expropiado. Y te puedes sentir víctima de una estafa. Pues no, fíjate que no había pensado en eso y nunca se me hubiera ocurrido, así que no lo creo. La verdad no ha sido así, pero sí puedes llegar a pensarlo. No, de ti nunca saldría. Pero de tu hermanito Miguel, bueno, tal vez... No, él tampoco sabía nada. Y de haberlo sabido se lo hubiera callado. Maricruz, lo importante es que en este momento te vengo a ofrecer la devolución de ese dinero. ¿Qué? Te voy a dar íntegra la cantidad que pagaste por el rancho. He buscado a Octavio por toda la casa y no lo encuentro. ¿Tú sabes dónde está? Ay, el señor salió después de que comieron. Salió y se fue, maldita sea. Lo bueno es que ya sé a dónde. Seguro fue a sorprender a la salvaje con el ingeniero. He venido solamente a eso, Maricruz. A ofrecerte la devolución del dinero que pagaste por el rancho Narváez. Octavio, ¿y de dónde vas a sacar tú esa cantidad? A ver. No te preocupes, te la daré. De esa manera no tendrás que cometer más disparates. ¿Disparates yo? Sí, yo nunca cometo disparates. Uno de ellos podría ser cometer un matrimonio inadecuado. Ah, ya salió el peine. ¿Y cómo se entiende eso? A ver, explícame. ¿Qué? ¿Te llegarás a casar por necesidad? Ay, por favor, Octavio. Si antes no me casé por necesidad, ahora menos. Tú me conoces perfectamente. Nunca lo haría. Una mujer con una hija puede hacer cualquier sacrificio. Lo has dicho bien. Una mujer, pero no Maricruz Olivares, yo no. Si me casara y es posible que lo haga, pues será porque me agradará el hombre que sea mi esposo. ¿Y qué lo encontraste? Ultimadamente no tengo que darte explicaciones al respecto. Y en cuanto a tu oferta, no quiero nada y mucho menos del dinero de tu Simona. Lo de Simona es mío y puedo disponer de él, amiento. Ay, sí, ahora sí. ¿Y cuando la aceptare es qué? Mira, no quiero nada. Quédatelo. Guárdatelo ya que tanto te atrae. Maricruz, te lo estoy ofreciendo de corazón y con las mejores intenciones. Igualmente con esas intenciones te lo rechazo. Y como es una grosería tener ahí al ingeniero solo, por favor te ruego que te vayas, Octavio. Maricruz, piensa en lo que te he dicho. Ya no insistas, por favor. ¿Qué? Mide tus pasos, porque no voy a permitir que mi hija tenga por padrastro a un hombre que no lo merezca. Mira, de mi hija me encargo yo. Y yo no la voy a dejar crecer en un ambiente que no sea absolutamente moral. Octavio, decirme tú a mí eso, por favor. No me hagas reír. Lo que no ocurre en años puede ocurrir en un día. No tienes ningún derecho a inmiscuirte en mi vida ni en mis asuntos. Ya estuvo bueno, ¿eh? Te lo advierto, Maricruz. Tú eres la madre y yo te he cedido la patria potestad de la niña. Pero soy el padre y tengo responsabilidad por esa criatura. No tomarte del hijo de Simona. Ese es tu verdadero hijo. Sus asuntos. Sí, ella sabe lo que hace. También es muy linda. Yo pienso que quien haya logrado los favores de Maricruz Olivares debe sentirse orgulloso. ¿No te crees, don Miguel? No, hombre, eso no está en discusión. Pero en el fondo ella no más quiere a don Octavio. Cuídate mucho con decir eso. Donde la señora Simona pueda oírlo, se convertirá en tu enemiga. ¿De veras? Sí. A ella lo que más le agrada escuchar es que Maricruz ha sido liberal con otros hombres. ¿Entiendes? Claro que sí, don Miguel. ¿Y a ti? No te cuesta nada ponerte bien con Simona. La señora Simona es muy buena. Y como se va a morir pronto, es mejor tenerla contenta. ¿Se va a morir pronto la señora Simona? Resérvate la noticia. Está herida de muerte. Pero es que... Ella no lo sabe. Ya puedes imaginar cómo odia a Maricruz. Por causa de la salvaje, se cayó el caballo y morirá a consecuencia de esa caída. ¿Maricruz lo sabe? Debes saberlo. La única que no lo sabe es la propia Simona. Por eso se habrá buscado al ingeniero la salvaje. Ella sabe que Octavio no puede volverle la espalda a su esposa en estos momentos. Entonces sí se va a morir la señora Simona. Inevitablemente. Y todos los que la rodeamos queremos hacerle la vida muy grata hasta el final. ¿Entiendes, José Antonio? Claro. Y no voy a ser menos que los demás, don Miguel. Se lo prometo. ¿La viste? ¿Viste a la salvaje? ¿Qué? Tal como lo pensé, Miguel. No quiere nada de mí. No quiere que le regresemos su dinero. Más vale así. De todas maneras, ella no merece el sacrificio. ¿Y mi conciencia qué? No te puedo acusar de nada porque bien sabes que nosotros no teníamos ni la menor idea que en el rancho hubiera oro. El ingeniero todavía estaba con ella y estaba muy animada con él. Eres tú el que se ha empeñado en creer en la intachable honradez de la salvaje. Bastante se ha hablado de ella también con el sinvergüenza de José Antonio. Un momento. Lo de José Antonio son mentiras. Viles calumnias. Estoy hablando con José Antonio y créeme que he sufrido la mayor desilusión de mi vida. ¿Por qué lo dices? Porque me confesó que Maricruz Olivares fue su amante. ¿Qué te parece? Tu ídolo se ha hecho pedazos. Mientes. Mientes tú y mientes a José Antonio. Pero lo voy a hacer pagar cara a su calumnia a ese infeliz. Espera, espera, hermano. ¿Qué? La verdad es que él no me lo dijo claramente. Pero tampoco lo puedo negar. ¿Entonces me lo estás inventando, Miguel? No, no. Tanto como inventarlo no. A ver, ¿por qué crees que José Antonio ha tenido tanto poder en el rancho de Arbaez? Porque Maricruz es muy confiada. Demasiado ingenuo a pesar de todo cuanto dice y hace. El ingenuo y el confiado eres tú, hermano. A ver, Miguel. ¿Cómo es que tú has podido descender una conversación tan indigna con ese tipo? Sabes perfectamente que a José Antonio lo considero un vil ladrón. Y lo que tú tienes que hacer es vigilarlo para que Quiro no robe. Bueno, no sé cómo salió la conversación. Lo cierto es que de sus palabras saqué la conclusión de que Maricruz había tenido amores con él. Mejor dicho, un cálido romance. Mejor no me sigas hablando, Miguel, de cosas que los dos sabemos que no son ciertas. ¿Por qué sigues en tu empeño de querer idealizarla? ¿Por qué quieres cerrar los ojos ante la evidencia? Porque mi evidencia es otra. Maricruz es totalmente honesta. Tan honesta como lo era Lucía. No compares a mi Lucía con esa mujer. Decir que Maricruz Olivares ha tenido amores con José Antonio. Es como decir que Lucía tuvo amores con Eusebio. Octavio. Si no fueras mi hermano, te rompería la boca por decir eso. Y yo te la rompería a ti porque conozco perfectamente a Maricruz. Maricruz es de un origen muy bajo. Te equivocas. Su padre era un verdadero señor. Un señor que descendió al caer con una muerta de hambre que era la madre de la salvaje. Igual como descendiste tú. Y es mejor que dejemos este asunto con la paz. Dejémoslo antes de que sea más doloroso lo hago por tu bien. No, 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 no. Es muy fácil acostumbrarse al alcohol. Hasta en eso me vas a restringir, Simona. No, no te restrinjo en nada, mi amor. ¿Qué te ocurre? Ya no eres el mismo, Octavio. ¿Qué, tengo que sufrir un dolor o ponerme grave para que seas cariñoso conmigo? No, 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 no. No digas eso. No digo porque es verdad. Has vuelto a caer en el mismo estado de aburrimiento y de frialdad. Eres muy injusta, Simona. Te complazco en todo. Estoy aquí encerrado para que no te inquietes. Solo eres cariñoso cuando me ves bajo una crisis. No, no te equivocas. Yo soy así. Pensé que sería tan distinta mi vida contigo. Ni siquiera nuestro hijo desperta tu entusiasmo. Juego con él, lo cargo, pero aún es muy pequeño. Ya verás que lo va a entender cuando esté más grandecito. Octavio, quiero tener más hijos. Octavio, el